Afición y valores son dos términos asociados al deporte y que el Arcos Club de Fútbol está acercando a los niños. Lo hace gracias a una iniciativa a través de la cual varios de sus jugadores visitan los distintos centros educativos del municipio para compartir un rato de charla con los más pequeños. Venimos aquí para regalar una pulserita a los niños para que vengan a animarnos y apoyen al equipo de su pueblo, que somos deportistas porque a ellos también seguramente les gusta hacer deporte, porque jugáis fútbol muy divertido, donde os animo a que se apuntéis también a fútbol porque se hacen amigos, os vais a divertir, aprendéis a respetar compañeros, que no es solo deporte sino que también inculca muchos valores el mundo del fútbol. Durante su visita al Colegio del Santiscal los más pequeños han disfrutado de la mano de futbolistas que son sus referentes más cercanos convirtiéndose en ejemplos para ellos. Por esta razón la directora Antonia Mateos ha aprovechado la ocasión para pedir más deportividad entre los aficionados al fútbol. Porque es verdad que es un deporte muy bonito, muy bonito, muy bonito, es quizás el deporte donde más número de jugadores tiene, pero a veces la afición deja un poquito que desear con la deportividad. Entonces yo sí que animo al alumnado y a todos los jugadores a que lo defiendan, porque es verdad que es un deporte que se ve un poco ensombrecido por algunas cosas que escuchamos que no son las mejores. La plantilla del Arcos realizará visitas a todos los centros educativos del municipio donde reparte pulseras a los alumnos para que puedan asistir completamente gratis a todos los partidos de su equipo durante esta temporada.